... Queremos hacer referencia a unas declaraciones que escuchábamos ayer del equipo de gobierno en boca de un concejal al que le recomendamos que incremente su dosis de humildad porque nos suena a cinismo y fantasmeo ciertas declaraciones que escuchamos sobre todo los que llevamos aquí ya treinta años. Servidos de ustedes, que llevan aquí ya treinta años, pocas veces he visto un alarde de cinismo y de fantasmeo tan alto en grado sumo como el que he visto en esas declaraciones de este concejal y en concreto el señor Roldán. Pero a ustedes, yo les he escuchado frases decir que este ayuntamiento, ahora este ayuntamiento sí que cumple su palabra. Bien, pues si cumples tu palabra, como eres concejal del PP, pues tendrás que crear los tres mil puestos de trabajo que habíais prometido cuando estuvieseis gobernando, ¿no? Por ejemplo, o tendréis que construir el nuevo campo de fútbol con el que inundasteis de papelería todo el campo y que a bombo y platillo vendisteis que todavía están los carteles de vuestra sede Partido Popular. Esa es vuestra palabra, esa es la que vais a cumplir. ¿Por qué? Porque hace el acerado de la Puerta de Castro. Si ustedes se van a…, ustedes mismos, ¿eh?, con recortes de prensa, ¿saben por qué ha podido realizar este concejal carente de toda humildad? Y, por lo tanto, dudo de muchas otras cosas. Es que cuando él se ha encontrado ese proyecto ya hecho antes de eso y el permiso que hubo que obtener de carretera para hacer eso y el proyecto que hubo que realizar, que lo hizo el arquitecto municipal y todas esas cosas, y el permiso del vecino, del olivar vecino, ¿y todo eso quién lo hizo? Solamente para llegar y hacer. O le pongo otro ejemplo. ¿Ha tenido que venir este ayuntamiento a inaugurar la calle Radio Linares? Es que no hay documentación, es que no hay información de cuándo viene la calle Radio Linares y por qué se produce esa calle. O es que piensan que van a haber puesto aquí 200 pinochos de plástico en un alarde que sobran una barbaridad. ¿Ya se arrogan la titularidad de eso? Eso es lo que han venido a completar. Bien, pues esa calle se llama así por lo que se llama. Y hubo que hacer mil trámites para que esa calle estuviese ahí. Entre otras cosas, pues las gestiones con la antigua Jaldo, los antiguos propietarios, con el constructor de esas edificaciones, de esos bloques, de esa obra, propietario de esos terrenos. En fin, como si esto… Y ahora llegan, colocan una placa y encima se arrogan. Habéis visto la Casa de la Juventud, ¿no? ¿Desde cuándo viene la Casa de la Juventud? El 2010. Y la inauguran ahora. Pero, hombre, y ahora qué… En fin, de todas formas, mañana también hablaremos de eso en el consistorio. O el ayuntamiento. ¿Por qué lo están dejando tanto? Para decir que también tendré el cinismo y la desfachatez, este concejal y otros y otras, de decir que no hemos venido nosotros a terminar esto. El ayuntamiento está terminado desde el año pasado. ¿Por qué no ha empezado la plaza? Ahora empieza la plaza que tenía que estar inaugurada ya, que se les dejó lista. ¿O con qué fondo han hecho la calle de… Esta que hay allí en la… Paralela o perpendicular a… ¿Cómo se llama? Jaime, no. La que nos estaba en la oportunidad del corte inglés. Pintón Madrazo. Pintón Madrazo se llama la calle, exactamente. Esa obra. Y con las que están haciendo la avenida, que, por cierto, podrían haber empezado por la acera, que está mal, ¿no? Por las que lo necesitan. No por la otra, que no lo necesitaba, ni mucho menos tanto, ¿no? Quiero decir, o haber empezado la obra de la plaza del ayuntamiento dándole ese espacio al ayuntamiento delante, que es la otra parte, porque es que ni siquiera han copiado bien. En lugar de tanta parafernalia de biombo allí, de pinochos de aquellos de plástico, podrían haberle dado ese espacio ya delante al ayuntamiento, para recuperar, que es que forma parte del proyecto aquel, recuperar toda la hileta central que nunca se ha utilizado y que haya una esplanada delante de la puerta del ayuntamiento y que el tráfico haga lo que ahora mismo hace, pero por allí, por la puerta del parque. Es que hasta para copiar son malos. Por lo tanto, y estamos calladitos siendo prudentes. Y os digo, tenían que haber, la plaza de bastos tenía que estar inaugurada ya, que se les dejó preparada y financiada. Todo se les dejó. Por cierto, si cumple su palabra, a ver qué pasa con la plaza del pescado. ¿Saben lo que nos cuesta ese andamiaje galmé ahí? Que era una cosa provisional. Que lo digan. A ver qué está costando eso. O por qué tarda, como digo, el mercado de bastos un año en empezar, ¿no? O lo de la luminaria, vendiendo de la... Claro, si es una subvención del ministerio. La luminaria, ya estaba el pliego hecho. Si es que, además, si es que ellos eran concejales, si es que quien lo decía ya y quien lo está diciendo, lo sabe perfectamente, que estaba el pliego, que se reservaron eso por si tenían que gobernar ahora. Porque hay pruebas, evidentemente, de que ellos eran concejales. en ese momento y, además, en los últimos nueve meses, concejales de gobierno, como ustedes saben, conjunto, después de la deserción de los concejales del Partido Socialista. Si lo saben perfectamente. ¿O por qué no dicen su palabra en cuanto al empleo y demás que la Junta... ¿Sabéis cuánto dinero menos viene de la Junta ahora para las políticas activas de empleo? Eso que se nos llena la boca a los políticos de esa frase política activa de empleo. A ver lo que venía antes y lo que viene ahora. Y si yo reivindicaba a los de antes lo que les reivindicaba, a estos también, pero es que, además, de la Junta viene bastante menos. Y se callan. Se pone la mascarilla... Es que ahora nos ponemos mascarilla, pero es que algunos ya vienen con máscara, tienen máscara doble. Esta es por la pandemia y la otra máscara que tienen, que no se ve, no se aprecia, pero se pone esa máscara de hipocresía y de cinismo. La clase política que no reivindica a su tierra lo que tiene que reivindicar y que cuando están en campaña prometen a todo el mundo. que cumplan con su palabra, le digo a ese concejal, cúmplela. Y trae todos los miles de puestos de trabajo que ha prometido tu lideresa. Ángelesa, como candidata. Y él también, como perteneciente oralista. Pero que no ofenda a los que llevan muchos años ahí trabajando, tanto políticos como técnicos. Es que hasta que no ha llegado este hombre, no se ha hecho... Pero si va todo sobre lo que ya sea... Ya se ha realizado. Quiero que me digan, no le hago nada más que una pregunta desde aquí. Un proyecto solo que proceda de su gestión. Y que no tengan esa desfachatez porque vamos a estar aquí pendientes de todo ello y les podemos demostrar de dónde viene, cuándo viene y por qué viene. Es que a veces ni siquiera porque lo de la Casa de la Juventud todo el mundo lo sabe. Y si la Junta de Andalucía fuese más seria en su obra y si nosotros como ayuntamiento que también hay que ser autocríticos y por la parte que me toque hubiésemos sido más operativos. Incluso más beligerantes aún. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo iba a ser beligerante? Si es que si tú le sacas los colores a los tuyos en otra administración, pues te los eches encima y ya no puedes aspirar a ningún cargo político. Eso es lo que está pasando con el equipo de gobierno. Porque ahora cuando venga mucho menos dinero a esos puestos de trabajo de estos eventuales que es verdad que son para seis meses, que son cortos, que son de lo que sean, cuando eso ocurra ¿qué va a pasar? ¿Van a reivindicar lo que viene de menos? ¿Cómo ha mermado esa cantidad y demás? Por eso digo que lo que tienen es que cumplir su palabra. Nada más, que la cumplan de verdad y que nos digan solamente un proyecto que sea de su verdadero cuño, que tenga su huella y que tenga su autoría. Solo uno. Quiero saber. Y el definitivo ya. ¿Qué están haciendo con los 12 millones de euros que les hemos dejado los anteriores? Yo como alcalde, que ya estoy hasta las narices de tanta humildad, yo como alcalde y los que hayan colaborado y participado, todos los que estaban a mi alrededor, para lo bueno y para lo malo. Pero yo les he dejado ahí 12 millones como alcalde, a este alcalde y a este equipo de gobierno, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Qué están haciendo? Están haciendo ya los fondos de DUSI, la calle del Pinto Madrazo, lo que hemos dicho, lo de la avenida y esas obras que hay en los barrios y ese arroyo que tiene que continuar para que Linares por fin se quite de esa gran cloaca y sale todo eso y convierta el arroyo Periquito Merchor en una avenida normal y corriente. En fin, todos esos proyectos que tienen ahí por delante. Quiero complementar lo que decía anteriormente en cuanto a si había algún proyecto de autoría propia por parte del equipo de gobierno actual y que no siguiese la pauta como es natural y lógico de quien está gobernando, ¿no? de los proyectos anteriores y hay uno en concreto si hay uno del equipo de gobierno y es el de la reflexión y es a las mesas de la reflexión y debate para Linares dentro de 25 años. Linares 25 años que se presentó en el Pósito como ustedes saben y se presentó este que no es un proyecto un foro de participación que estupendo que muy bien que se haga eso es lo único que tiene ahora mismo sello y autoría del nuevo equipo de gobierno pasado más de un año de gestión que podían haber hecho algo más. Les quería corregir solamente eso que no, que si hay un proyecto ahí sí. Primero tiene una idea muy clara de lo que tiene que hacer de sus iniciativas por cierto como este curso se junta con el anterior a nosotros no nos gusta diferenciar cursos porque en realidad la tarea municipal la tarea de un consistorio es un continuo siempre lo he dicho y siempre lo diré esté gobernando o no esté gobernando al ser un continuo pues no es que tengas que iniciar una nueva etapa de no sé qué se iniciará una nueva etapa de gobernantes o una nueva etapa corporativa pero las tareas los quehaceres y los deberes están ahí y es decir que la gente siga teniendo esos servicios que se les debe de prestar y que tiene obligación un consistorio no está pasando ahora mismo ahí tenemos precisamente en el área de deporte en lo que está ocurriendo hasta los usuarios tienen que abrir y cerrar la puerta porque no tienen personal y recursos humanos por unas u otras razones y lo que tienen que hacer es precisamente ejecutar esos proyectos ejecutar ese dinero que se les ha dejado disponible y nosotros nuestro curso va a ser sencillamente nuestra tarea más que nuestro curso es recordarles que tienen que si son tan serios y formales si con eso quieres decir que los demás no han sido pues los demás no hemos dejado ahí la piel que es que he escuchado en esas declaraciones he escuchado por eso recomendaba humildad a algunos porque nosotros también hemos sido serios y formales y no hemos dejado ahí la piel y además a la vista está lo que hemos hecho a ver que se deja hecho ese concejal y los suyos que están gobernando después y dentro de equis tiempo habrá que hacer memoria y desde a ver quién ha hecho cada cosa y quién ha hecho el qué nosotros vamos a seguir como he dicho anteriormente siguiendo los pasos de cómo y en qué gastan esos 12 millones de euros que les hemos dejado a mí no me dejaron 12 millones de euros cuando yo llegué a la alcaldía se lo han encontrado a ellos los EDUCI y saben perfectamente el trabajo que consiguió que vamos que conseguirlo nos costó de hecho vinieron conmigo algunos de los que están gobernando algunos no casi todos los que están ahí vinieron conmigo a Bruselas para que vieran cómo se consiguen más que luego después vino Pilar Parra y de esos 15 que teníamos nos robó 5 para dárselo a UBA y Baeza para quedar bien con otros pueblos robándoselo a su propia tierra a su propio ayuntamiento de donde ella era concejal pero luego había que machacarme a mí por yo decir estas cosas y no venderme ni vender a mi tierra como han hecho Pilar Parra Francisco Reyes y cómo no el otro cómplice que le ofrecieron donde yo estaba si me traicionaba y me apuñalaba también quiero decir que y no quiero irme por ahí pero es que tengo que sacar esas cosas porque es que forman parte de esta historia y seguiremos reivindicando esa itis que nos robaron estos mismos que acabo de decir con la complicidad de estos mismos y por supuesto pues como es natural ese plan de industrial nos verán con nuestra camiseta voy a seguir con mi camiseta allí puesta adelante que se ve que es que es la única que ha quedado en Linares esa de plan industrial por ya por delante jubilaciones ya plan social y con unas siglas de sindicato aquí así de gorda cada uno ¿dónde están? ¿y dónde están aquellos que lo reivindicaban y los miles y miles de plataformas siguiendo las instrucciones de las plataformas que no ¿qué pasa? que es que la plataforma ahora ya está gobernando carajo claro que somos molestos claro que molestamos los que decimos estas cosas pues vamos a seguir diciéndolas esa es nuestra tarea y eso es le hemos dejado recursos que no son capaces de ejecutar todavía y que como no lo hagan y pronto van a tener que devolver ese dinero eso es lo que vamos a estar vigilantes esa es nuestra tarea y llevar mientras tanto a ese pleno cosas interesantes proyectos interesantes emociones y proposiciones de calado de peso y de dimensión no quiero despreciar lo que hacen los demás ni se me ocurrirá porque todo puede ser importante pero unas cosas más que otras y eso lo demostramos los que tenemos experiencia y lo que es que hemos llegado a una sociedad en que ya parece que es que la experiencia no vale lo mismo que a los abuelos ya los encerramos y ya no sé qué en los centros metemos los centros y como venga un virus ya ni puede ir a verlo ni pueden salir y se mueren sin decirle a Dios siquiera ni nadie se lo pueda decir y mira que saben nuestros abuelos mira que es una vida de experiencia en política llegan cuatro jovencitos que me parece muy bien lo de la sabía nueva pero sin el cerebro necesario ni la experiencia necesaria ni el currículum necesario para ciertas cosas como todo el mundo puede entender en su propia profesión conforme va acumulando experiencia eso es lo único y entonces lo que no queremos es que se desprecie esto por las declaraciones de un concejado de un equipo de gobierno recién llegado y recomendamos humildad y un mínimo de respeto a todas las personas que ha habido ahí que este Linares no se ha hecho así solo y que lo que nos está pasando le está pasando a todo el mundo Juan de la moción que vamos a llevar mañana al pleno también hemos registrado una pregunta que tiene mucho que ver con un edificio de Linares para que nos respondan sobre unas peticiones que han hecho los vecinos para resolver algunos problemas que tienen allí de habitabilidad de eficiencia y demás en concreto es un edificio el residencial Marqués de Cabriñana del número uno en la barriada de La Paz yo hace unos días tuve la oportunidad de visitar ese edificio y la verdad es que me eché las manos a la cabeza de ver en las condiciones tan lamentables en las que se encuentra un edificio con una relativa corta vida de construcción y donde tienen tres ascensores sin uso porque los ascensores se llenan de agua literalmente se llenan de agua se filtra el agua ahí y los vecinos no pueden usar esos ascensores los tienen que limpiar ellos porque las bombas de extracción se les ha roto y tienen que estar ellos limpiando esto quiero decirles que este edificio es propiedad de la Junta de Andalucía de la empresa Abra es la propietaria estos vecinos están en un régimen de alquiler están como como inquilinos a esta filtración de agua se junta que tienen que ser ellos los que estén limpiando cada dos por tres con el consiguiente peligro de caída o incluso de electrocución me llama poderosamente la atención que en el tercer y cuarto piso es donde se encuentran situadas las viviendas de las personas con movilidad reducida o sea incumpliendo totalmente cualquier norma básica de accesibilidad estos vecinos como no pueden utilizar los ascensores se encuentran relegados a vivir presos como uno de ellos me decía presos en su propio domicilio hasta el punto que han necesitado la ayuda de los bomberos de nuestra ciudad para poder bajar a ir al médico no pueden comprar tienen que hacerle las compras los vecinos tienen que ayudarle a ellos y demás no solamente es esta la deficiencia es una de las mayores deficiencias que hay la puerta de entrada a este bloque está rota desde hace muchísimo tiempo las baldosas que tienen en la planta baja están sobre tacos de plástico no sé si han estado ustedes allí pero yo precisamente andando se dobló una baldosa y fue de la manera vamos andando normalmente que no fue corriendo ni nada los niños que bajan allí abajo en más de una ocasión se han caído las personas mayores también se parten con mucha facilidad hay filtraciones de agua a través de las ventanas cuando llueve hay muchísimas humedades bien pues estos vecinos todo esto que digo y muchas cosas más lo han denunciado ya públicamente y a través de escritos a la empresa Abra que es la que tiene como digo la titularidad de este edificio y la empresa Abra les contesta que ellos no tienen por qué hacerse cargo de estos arreglos queremos que nos conteste el equipo de gobierno a esto que digo y que exija como equipo de gobierno que son a la empresa Abra que solucione de una vez por todas este problema que tienen de habitabilidad los vecinos porque no son condiciones para estar para ninguna persona esta es una de las preguntas que hemos registrado pero me van a permitir que hable ahora de un tema que no es la primera vez que saco no va a ser la última me temo y es del traslado del instituto Santa en Gracia en julio del 2018 hubo una cesión de uso por parte de la Universidad de Jaén a la Delegación Territorial de Educación esa cesión tiene una duración de cuatro años ya han pasado dos años y no tenemos ninguna noticia del traslado ya llevan siete años de reivindicaciones siete años de promesas por parte de los anteriores gobernantes de la Junta de Andalucía y ahora por los actuales engañan unos incumplen promesas unos y están haciendo lo mismo los otros ¿qué tiene que pasar para el traslado? porque nos encontramos que además de los problemas que tienen ya porque llevan muchísimo tiempo reivindicándose las humedades la falta de espacio las mesas son mesas grandes no son mesas pequeñas no son mesas individuales tienen que estar los compañeros todos en la misma mesa en alguna clase tienen taburetes para sentarse no son sillas son taburetes ustedes saben lo que son tantas horas un niño sentado en un taburete además de eso se suma que hemos pasado por una pandemia estamos en crisis sanitaria y que la delegación o la consejería de educación exige ahora cumplir una serie de medidas de seguridad que va a ser imposible que cumplan todas este instituto porque para empezar el metro y medio de distancia no se puede cumplir es imposible yo ayer tuve una reunión con el comité COVID de ese instituto y es completamente imposible que se cumplan tal y conforme está ahora mismo la situación de este instituto si a eso le sumamos que cuando empieza a llover no tengamos otra vez el mismo problema de humedades ya me dirán ustedes a mí donde metemos a los alumnos y alumnas ya no saben qué hacer tanto los padres como el profesorado ya no saben lo que hacer ya no saben a quién acudir y yo creo que ya va siendo hora yo recuerdo que la señora Ángela Hidalgo ahora parlamentaria andaluza un poco antes de las elecciones andaluzas en concreto en el mes de noviembre hizo unas declaraciones en el pasaje del comercio que recogieron todos los medios en las que ella misma decía unas palabras que me permiten y se las leo dijo textualmente eso está en los medios exigiremos que se haga de una vez por todas el traslado de la escuela oficial de idioma y el instituto Santa en gracia al antiguo edificio de peritos ahora que estáis allí es cuando tiene que exigir que se haga ya pero ya es ya es que ya no pueden esperar más es imposible que se pueda dar una educación de calidad en un instituto de esas características es un antiguo yo entiendo que hay muchos colegios que necesitan una serie de reformas y una serie de cosas son muchos los colegios de Linares que son ya muy antiguos y necesitan acometer una serie de reformas pero es que el instituto es todo santo en gracia está en pésimas condiciones a pesar de los arreglos que se le hacen cada dos por tres porque cuanto más tiempo pasa más arreglo se le tiene que hacer porque son cuatro cuatro cosillas que se le hacen y no una obra en condiciones como se tiene que hacer este instituto de verdad no está para dar clase pero es que en diciembre del año pasado nuestro alcalde el señor Raúl Caro se reunió con el delegado de educación el señor Sutil y le exigió que también viene en todos los medios que fuese urgente el traslado del IES santo en gracia yo no sé para ellos que es la palabra urgente que significa pero yo si les digo de verdad que el traslado o se hace de manera urgente o allí como se diga de cerrar alguna alguna aula porque haya otra vez problemas de humedades y de filtraciones de agua no sé dónde van a poder estudiar estos niños y estas niñas y creo que se merecen una educación como he dicho antes de calidad y podemos dársela porque tenemos el espacio o que estamos esperando a que pasen los cuatro años y la aguja diga ea pues ya como no se ha ocupado ya no sirve para nadie que estamos esperando pero si ya está cedido es que no entiendo qué problema hay ahora no entiendo qué problema hay si ya se tienen las llaves ya se tiene la cesión está la predisposición parece ser porque por parte de Ciudadanos por parte de PP y por parte de CILU aquí en Linares parece que hay predisposición por parte del delegado parece que hay predisposición entonces ¿a qué están esperando? ya no tienen motivo suficiente con todo esto que está pasando y con todas las medidas de seguridad que tienen que tomarse yo sinceramente si creo que tenemos que seguir reivindicando que creo que vamos a tener que seguir reivindicando espero que no ya vamos a tener que tomar otra serie de medidas y Linares primero va a apoyar al Instituto Santa Ingracia en todo lo necesario para que el traslado sea una realidad porque yo creo que ya se lo merecen y no se puede estar mintiendo más ni engañando más que se diga la verdad si no se va a hacer que lo digan pero que lo digan ya que lo digan ya mire usted no se puede hacer por esto por esto y por esto y vamos a dejar pasar los cuatro años y vamos a perder ese edificio como hemos perdido tantas cosas pero si se puede hacer ¿qué problema hay en que se haga ya si ellos están dispuestos todos los profesores los padres están dispuestos me decían es que mañana nos dicen que nos vamos a Santa Ingracia y todos a una nos vamos allí a poner muebles a arreglar lo que haga falta pero que nos lo den ya así es que si tienen alguna pregunta al respecto yo les responderé y vamos a esperar a ver lo que dice este equipo de gobierno que se le exige que sea contundente con la Junta de Andalucía para que arregle todo lo que decían antes de entrar aquí que iban a arreglar y que pocas cosas están teniendo arreglo por lo que veo